Hola, bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, este video que les estoy armando es justamente para charlar temas sobre todo emocionales, contarles un poco de mí, de por qué he estado un poco como hacia adentro, ¿sí? Y por qué no ven tantas publicaciones de mí ni tantas entrevistas, porque claramente, les cuento un poquito, yo soy pita, bata, ¿sí? O sea que tengo mucho, mucho fuego y siempre para mí fue re importante los estudios y el trabajo como prioridad. No había nada más importante que eso. De hecho, yo nunca di un final mal en la facultad, nunca tuve una materia baja, nunca me fue mal en nada que tenga que ver con los estudios. Y con el trabajo, bueno, también súper prioridad. Era como, va todo bien en mi vida si hay trabajo y si los estudios van bien, ¿no? Era como, eso es lo importante. Y este año, la verdad, es que se empezaron a despertar otras cuestiones que tienen que ver con temas emocionales, que simplemente no es que a Yurveda Mezana no me importe, sí me importa, es parte de mí, pero a Yurveda Mezana está en un cambio porque yo, que soy la persona que está atrás de todo esto, está también en un cambio personal muy importante. Entonces, les quiero contar, porque por ahí esto que a mí me pasa también les puede ayudar a ustedes y porque me gusta también que, bueno, que el médico, el profesional de la salud, ya no lo estemos mirando allá como el que tiene la razón y la verdad, sino también entenderlo como un humano que le pasan las mismas cosas que al otro, ¿sí? Y que está bueno conocernos un poquito más en estos temas, ¿no? Me parece que está bueno abrir el corazón y expresar y contar lo que al final nos va pasando. Entonces, bueno, a finales del año pasado, podríamos decir, bueno, cuando tomé la decisión de viajar a Francia, que bueno, fue una serie de eventos que han ido pasando a lo largo de todo el año de 2020, podríamos decir, y ahora este año, ¿sí? Este año mucho, mucho más intenso que el 2020 igualmente. Y bueno, en fines del 2020, a través de una biodecodificación que me hice con Natalia Frías, ¿sí? Que es una mujer muy, muy interesante, que hemos hecho un video juntas, dos entrevistas juntas, a través de una biodecodificación con ella salió algo que al principio me sonó como fuerte, que fue una niña herida, ¿no? Al principio me sonó como fuerte porque me vi de repente llorando, como una niña realmente, por cosas que habían pasado, no sé, 20 o más de 20 años, ¿sí? Más, más, no sé, 30 años atrás, y decís, ¿qué pasó acá, no? Porque estoy llorando como si fuera al día de hoy por esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Como, porque por ahí situaciones de hace dos años o hace un año no me hacen llorar, si las recuerdo, pero recordar algo que pasó hace 30 años, sí, me puso mal y lloré como si hubiese pasado hoy, ¿no? Entonces, a través de darme cuenta de eso, empecé a reconocer estas heridas que están ahí, que están latentes, que están abiertas, y que al final lo que sucede es que nos vamos relacionando, ¿sí? Con otras personas, y todo lo que en realidad llega a nuestras vidas tiene que ver con nuestra vibración y con quiénes somos, y que al final tiene que ver con nosotros, porque es como la película que se está poniendo enfrente nuestro, de nuestra vida, y el otro, otra persona tendrá su película con su filtro y con sus experiencias que tienen que ver con sus heridas también, ¿no? Y con su forma de pensar y su forma de reflexionar. Entonces, esto demanda mucha energía y mucha presencia, hacerse cargo de las emociones, ¿sí? Hacerse cargo de las emociones, de lo que nos pasa, y ver las cosas como, de alguna forma, responsabilidad nuestra, ¿no? Dejar de echar nuestra basura emocional a otros, sumamente importante. A su vez, astrológicamente, el cielo está dispuesto para que nosotros sanemos estas heridas, porque ya no da seguir culpabilizando a otros, ya no da ser víctimas, ya no podemos ser víctimas, porque se vienen cambios muy importantes a nivel evolutivo de la Tierra, en el cual nosotros también tenemos que evolucionar. Hay gente que verá esto que estoy contando, y hay gente que no, que seguirá en la misma, que seguirá siendo una víctima. Y a veces también vemos las cosas y decimos, no, yo sé responsable, pero cuando nos pasan las cosas, cuando está la tormenta, culpabilizamos, ¿sí? Porque el tema no es solo verlo, sino que lo importante es que cuando está la tormenta emocional, esa situación en la que nos sentimos vulnerables, es ahí reconocer, che, esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver con otro, yo dejo de culpabilizar al otro, y dejo de ser una víctima. Entonces, a mí desde, bueno, desde el año pasado, como les comentaba, a finales del año pasado, me empiezo a reconocer esto, y empecé a tomar una serie de decisiones que han sido sumamente importantes para mi propia evolución, una de ellas fue separarme, fue de hecho la más importante, porque nada de esto hubiese sucedido si yo no me separaba, aunque claramente esa decisión me llevó muchísimo tiempo tomarla, porque tenía miedo, porque tenía dudas, porque estaba confundida. Cuando tomé esa decisión, todo empezó a cambiar, fue una cosa, un cambio como muy, 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 muy importante. Entonces, esto también está bueno que se los cuente, porque hay gente que seguramente que está en situaciones similares, donde su corazón les está diciendo de alguna forma, che, deja a esta persona, no tengas miedo, déjala, no te está haciendo bien, no sirve ya, o ya, digamos, a lo que vino a hacer, ya está, ya cumplió su misión en tu vida. O este trabajo, este trabajo ya no está en resonancia contigo, anímate y déjalo. Entonces, está bueno que en ese punto en el que tomamos una decisión como esta, nos da miedo, nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar. Nos da miedo no saber si vamos a tomar bien la decisión o no, pero si te lo está diciendo tu corazón, y vos ya lo sabés, tomala esa decisión, porque los cambios que se vienen en tu vida van a ser sumamente importantes. En cambio, si vos seguís ahí, en un lugar donde ya no tenés que estar, no va a haber cambio, no va a haber evolución, y te vas a perder la riqueza de tu propia evolución. Así que, bueno, dale para adelante con lo que te dicta el corazón, dale para adelante. De hecho, ahora se me viene a la mente, cuando yo renuncié a todos mis trabajos, económicamente estaba genial, tenía un muy buen salario, trabajaba muchísimo también, no tenía vida, pero a mí no me importó, y sin tener plan B, renuncié a todo, a todo. Fue como que me cayó esa información, y yo ya no me pude hacer más la tonta, y en un mes renuncié a todo. Y fue cuando tomé la decisión de ir a India, y bueno, después a Yurveda, a Mesano, y todo lo que vino después, ¿no? Y fue re importante esa decisión, porque si no la tomaba, yo hoy estaría en el sistema sanitario, en el cual ya no creo, y en el cual, en este momento particular, sobre lo que está sucediendo, la verdad que estaría muy, muy enojada si estuviera en el sistema sanitario, en este momento. Así que, bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así que tomar decisiones nos van a hacer estar en otros lugares, donde quizás hoy no nos estamos, no estamos siendo completos, ¿sí? Es como que no nos permite crecer, seguir en ese lugar. Así que por más que te dé miedo la decisión que vas a tomar, porque seguramente es una decisión que requiere tu valentía, tomala, tomala, tomala y dale para adelante, porque te va a llevar a lugares que hoy no estás teniendo. Así que bueno, con respecto al trabajo de estas heridas, reconocerlas, ¿sí? Me refiero a heridas que tienen que ver con, seguramente ustedes, creo que todos las tenemos, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de desvalorización, las heridas que tienen que ver con el no me vieron, no me escucharon, no me respetaron, ¿sí? Son todas heridas que se fueron generando de pequeños, ¿sí? Porque cuando apenas nacemos, somos pura esencia, somos puro amor, no hay miedo, no hay problemas, pero a la medida que van pasando nuestros años y que vamos teniendo experiencias, nuestro ego se va generando, se van generando condicionamientos, se van generando sanskaras, que son formas de reaccionar, y ya perdemos esa esencia, perdemos esa luz, esa mirada de amor, de pura esencia que somos, ¿no? De puro amor, en realidad, que es lo que somos. Y empezamos a vibrar en miedo, porque nos quemamos con leche, entonces vemos la vaca y ya nos da miedo, y reaccionamos con miedo. Algunos van a reaccionar a través del enojo, otros van a reaccionar a través de la tristeza, otros van a reaccionar con preocupación, bueno, eso dependerá de cada característica de cada uno. Pero más allá de eso, empezamos a vivir en una vibración que es el miedo. Y cuando vibramos en miedo, atraemos todas situaciones en donde son situaciones de miedo, en realidad, o son relaciones de miedo basadas en el miedo, donde yo me relaciono con el otro a través de mi herida, y el otro se relaciona conmigo a través de su herida. Entonces, está todo bien hasta que toco la herida de esa persona, y está todo bien hasta que esa persona toca mi herida. Entonces esa persona me hizo tal cosa, ¿no? Y yo le hice tal cosa a la otra persona, porque estoy tocando su herida. Salvo que yo ponga conciencia y me haga cargo de esa herida, ¿sí? Porque pongo conciencia. ¿Qué es lo que me molesta realmente de esta situación? Ah, es que me siento rechazada. Ah, es que me siento no valorizada. Ah, es que me siento que no me mira. Siento que me tengo que esforzar para gustarle, para caerle bien. ¿Bien? Son todas heridas que en realidad la persona simplemente nos está mostrando, che, acá tenés que trabajar en esto. Porque si a vos te duele tanto, y de hecho te podés llegar hasta encontrar llorando como si fueras una niña de cinco años. Y esa es una forma de darte cuenta, o sea, que al final, no es que el otro te hizo algo, sino que el otro simplemente te está tocando ahí la llaga que está abierta. Y está bueno, muy importante, esto, ¿sí? Empezar a reconocerlo, porque va a servir para nuestra propia evolución y para nuestro propio despertar. Y es importante en este momento ser responsables de nuestras emociones y ser responsables de nuestra propia vida. Bien, lo más importante, no importa tanto si soy bata y me comí una manzana cruda. No, no importa tanto eso. Che, soy bata, ¿puedo comer tal cosa? La verdad, eso queda en un segundo plano. Bueno, si vos no sabés trabajar ni gestionar tus emociones, no importa si te comiste una manzana cruda o cocida con canela. ¿Bien? No importa. Es muy, muy importante aprender a gestionar tus emociones. Obviamente que recomiendo que para estar más despierto y para estar más en contacto con vos mismo o vos mismo, si revises tu alimentación, porque no va a ser lo mismo si vos comes carne, tomás alcohol, o fumás tabaco, o tomás alguna droga, que si no lo haces, porque la conciencia va a ser distinta, porque eso modifica tus pensamientos y tus emociones. Y cuán despierto o dormido estés. Con lo cual es importante revisar la alimentación, ¿sí? Alejarse de todo lo que es ultraprocesados y alejarse sobre todo de todo lo que es proteína animal. Desde ya. Bien, refinados, ultraprocesados y proteína animal. Pero más allá de eso, no importa si te comiste una manzana o una pera haciendo bata, ¿sí? O si comiste un poquito más de aceite siendo gafa, lo que importa en realidad es cómo vas a gestionar tus emociones frente a lo que te pasa. Creo que el 2021 va a ser un año muy complejo en donde realmente lo único que podemos poner un proyecto a futuro es en nuestra propia evolución. Es el único proyecto que verdaderamente no se va a venir abajo, no se va a caer. Si viene una nueva variante, viene un nuevo bichito, si viene una nueva vacuna, es lo único que no se va a caer, es lo único que realmente nadie va a poder modificar en tu vida, el proyecto de tu propia evolución. Algo que hago yo, que les digo la verdad, me lleva mucha energía y mucho tiempo, es que absolutamente todo lo que me pasa, y esto es todos los días, porque todos los días nos van pasando cosas. Todos los días se presentan situaciones. Yo antes me hacía la tonta, porque el trabajo y el estudio eran lo primero. Pero hoy estoy en un momento de mi vida donde no me puedo hacer más la tonta, y donde cada cosa, por más que parezca muy tontita, yo le presto una atención tremenda, y medito sobre eso, y escribo sobre eso, y hago tiradas de tarot, y abro mi registro bacálico, y hago de todo para comprender una situación puntual. Y me río un poco, pero es la verdad. Entonces, una de las cosas que hago es esta, ¿no? Es de, che, me pasó esto, y frente a esta situación yo me sentí a una determinada manera. ¿Bien? ¿Por qué me sentí así? Empezar a hilvanar y a sacar ese pensamiento y ese sentimiento, más o menos desde donde llega. Esta es una forma en realidad racional de entender las cosas. Para sanar verdaderamente, no podemos hacerlo desde un estado de conciencia normal, o lógico, o razonable. Vamos a poder hacerlo desde un estado más meditativo, en donde vamos a poder llegar más a la raíz profunda, de dónde nació esa emoción, de esta vida, de otras vidas, de dónde nació, ¿sí? Entonces, bueno, eso es súper, súper importante. Y otra cosa muy, muy importante es darnos cuenta, che, esta es mi emoción, yo me puedo hacer cargo de esto, y esta es la emoción del otro. Yo ya ahí no me puedo hacer cargo. Eso es re importante. Reconocer que esto es del otro, y esto es mío. ¿Bien? Sobre todo para los que somos o tenemos mucha energía de Pisces, de Cáncer o de Escorpio, que son signos de agua, en donde las emociones se pueden llegar a mezclar bastante, ¿no? Entonces, ¿esto es mío al final o esto es tuyo? No, la verdad que a mí esta situación no me da enojo. Este enojo es tuyo. Esta agresividad o esto es tuyo, no es mío. ¿Bien? Y esto sí es mío. Esta parte es mía. Me hago cargo yo de lo que me corresponde a mí hacerme cargo. ¿Bien? Otra cosa importante, yo como tengo el ascendente en Pisces, y para la astrología védica el ascendente es lo más importante, y Pisces es un signo de agua que básicamente tiene que ver con el amor incondicional, con la compasión, tiene que ver con... Yo soy una gota de agua en el océano y me uno con el todo, entonces Pisces no tiene mucho límite. Entonces, realmente, mi energía pisciana está buenísima, porque puedo ver las heridas de los otros. Yo siento la herida del otro, la siento como si fuera mía. Entiendo por dónde pasa su problema, comprendo, 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 lo veo claramente. Esto me pasa sobre todo con mis pacientes, es de hecho, una de las cosas con las cuales yo más utilizo a la hora de atender pacientes, más allá del conocimiento de la ayurveda, del conocimiento de la medicina, del conocimiento de la nutrición, una de las cosas que uso es esta herramienta que tiene que ver con mi energía pisciana. Pero, en el ámbito más personal, es complejo tener este tipo de energía, porque, como yo veo la herida del otro, y la entiendo y la comprendo, y me nace una compasión enorme, porque veo al otro desde su herida, y veo que no lo hace de malo, que no lo hace en un lugar de maldad, sino que lo hace en un lugar de herida. Pero, esto también es importante entender, a qué punto esa acción del otro, a mí, no me molesta, o me ayuda, o me sirve, o me nutre, y en qué punto, ya no me sirve, me trae, o me quita un poco desde mi lugar de centro, o me, ¿no? Para poder poner un límite sano, con amor, entendiendo que el otro, en realidad, no me hace nada, sino que simplemente está actuando desde su herida, desde un lugar de inconsciencia, ¿sí? Es un lugar de ignorancia, seguramente. pero saber poner ese límite, para que eso al final a mí no me afecte, y saber también decir adiós, eso también es muy importante, si esto ya no me nutre a mí, si veo que tiene una herida, pobre persona, la está teniendo, tiene una herida, tiene que trabajar mucho en esa herida, tiene que despertar, está todavía bastante dormido, etcétera, etcétera, pero si a mí eso ya me está afectando, y ya no me está nutriendo, y en general me está generando una situación, o una relación tóxica, basada en el miedo, de alguna manera, pues entonces, es importante, poner ese sano límite, y decir, bueno, adiós, con amor, con respeto, y entendiendo que la otra persona, bueno, simplemente no es que me hace algo a mí, sino que está herido, y esto es muy, muy interesante, porque las heridas, y los dolores, los miedos, están a flor de piel, en este momento, yo lo veo como a flor de piel, sinceramente, está todo muy, muy, muy a flor de piel, así que, es un momento muy, muy importante, para hacernos cargo, de lo que verdaderamente nos pasa, y eso es una forma, en realidad, de respetarnos, si yo pienso, que yo voy a tapar, mis emociones, y todo lo que siento, abajo del almohadón, entonces, así, de esa manera, esta emoción, simplemente desaparece, y yo ya no me tengo que hacer cargo de ella, en realidad, es una, es una forma de no respetarse, una forma de respetarse, y justamente, haciéndonos cargo, de lo que nos pasa, entendiendo, de lo que nos pasa, hey, esto me está pasando a mí, qué puedo hacer con esto, que me está pasando a mí, de qué manera, puedo trabajarlo, de qué manera, puedo sanarlo, y, es parte de un, de un camino, de evolución personal, que nos va a llevar a un lugar, mucho mejor, del que estamos hoy, y que en ese camino, y en ese proceso, se pueden ir muchas personas, de nuestras vidas, y que está bien, no está mal, y, porque algunas también van a venir, así como se van, otras vienen, es así, así que bueno, eso es lo que les quería compartir, a sanar heridas, ojalá que resuene, con alguno de ustedes, me imagino, que muchos de ustedes, también están en procesos similares, y me alegro, agradezco, que no estamos solos, en este proceso, y que, bueno, que lo importante, es que, que si el universo, nos pone ciertas pruebas, es porque podemos hacerlas, podemos lograrlas, el universo, nunca nos va a poner una prueba, que no podamos, superar, y, y bueno, que la lucha final, está en nosotros mismos, ¿no? en esto de, entre lo que pienso, lo que siento, y que es verdadero, y que no es verdadero, en realidad, así que, bueno, gracias, por haberse tomado el tiempo, a escuchar esta, este videíto, que armé para ustedes, y, si quieren hacer algún comentario, me encantaría poder escucharlos, y saber un poquito, sobre sus historias, un abrazo.